Hola mis piratas, aquí os hablo desde la sala del hospital con la patatiesa bueno, he tenido un pequeño problema en el trabajo, me quedé ahí en la escalera bueno, yo no me quedé en la escalera, la escalera se cayó y estaba encima, vale? bueno, aquí tengo las vidas cogidas, están un par de días posiblemente sin subir vídeos pero eso sí, siempre haciendo punicidad hasta en el hospital nada, no, estoy metido, la pata me tiene que operar, me tiene que operar se me ha roto el hueso del talón, es un hueso, calcáneo, calcáneo, algo así se llama en 7 trozos me tienen que quitar el hueso y poner una placa pero bueno, aquí tengo una enfermera guapísima, la verdad hay que decirlo tenemos tele, baño para mi solo, aplicación para mi sola y lo que sí he hecho es cambiar el manto de la play a poner bien el mundo de la play, me voy a cambiar por el juguetito este tal fíjense el manto de la play y estas aquí se llevan para arriba, dale para abajo dale los pies para abajo, dale los pies para arriba estas estoy bien jugando con la mierda esta para estar más cómodo pero bueno, que se va a hacer? bueno amigos, paciencia, ajo de agua como toca, rehabilitación y en cuanto voy a casa, llevo dos días aquí, me imagino que el sábado, perdón el lunes, el martes no me esperan y tengo que ir de la anestesia me han visto el cirujano, el de, el de rayos me cuidan muy bien aquí en el hospital, pero claro, como en casa no me he hablado entonces, y eso que es, el hospital es de pago, o sea, es privado a todas horas, las comidas me tienen a dieta, insisties con la barriga de cabrón a dieta, no es mal que viene mi hermano de las iguales, me ponen bocata la amor serrano, unos bizcochitos, a ver si un poco está aquí, estoy muy bien de hambre bueno, en breve debemos subir las lives de siempre, los xp, y las turnadoras play que voy a dejar ahí esperando en casa, un saludo y hasta luego hasta luego